Línea Directa es un servicio público de la organización sin ánimo de lucro Latino Impact Media. Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. ¿Se han preguntado quién es reconocido y recordado en la historia nacional? Bueno, en estos momentos de intenso debate sobre los derechos básicos de las minorías en Estados Unidos, hoy en Línea Directa vamos a hablar sobre invisibles, nuestro pasado bajo una nueva luz. Es la exhibición que se está llegando a cabo en el National Portrait Gallery del Instituto Smithsonian en Washington, D.C. Y para nosotros es un orgullo tener precisamente en el estudio a dos personas que nos van a hablar sobre esta gran obra. Está con nosotros la doctora Taina Caragol. Ella es conservadora de pintura, escultura, arte e historia latina de Smithsonian Institution. Y también nos acompaña Alberto Avendaño, reconocido periodista, ganador de un premio Emmy y presidente del Latino Impact Media. La organización que produce Línea Directa. Bienvenidos a nuestro programa. Un placer estar aquí. Como dije, un honor tenerlos. Y sobre todo que hablemos del arte, pero de esta obra controversial que nos hace ver una nueva luz de nuestro pasado, como su mismo título lo dice. Y Taina, quiero preguntarte precisamente cuál es la ausencia de la historia del arte en Estados Unidos sobre las minorías, en este caso afroamericanas, latinas, que se están dando a conocer a través de esta exhibición. Sí, bueno, pues tu pregunta trae a la luz dos temas centrales del National Portrait Gallery, la historia, la historia nacional y el arte del retrato. Nuestro museo es uno que aspira a narrar la historia de los Estados Unidos a través del género del retrato. El retrato concebido como obra de arte que representa a un individuo y tradicionalmente el retrato ha existido para exaltar la memoria de personas que han tenido poder político y económico. Y estas han sido las que han pasado a ser recordadas en la historia. Así que realmente en muy pocas ocasiones las minorías, los grupos que han sido marginalizados en la sociedad, han tenido presencia en el arte del retrato. Y precisamente con esta exposición, Invisibles, Nuestro Pasado Bajo Una Nueva Luz, la cual expone la obra de Ken González Day y Tarus Kaffar, queremos arrojar una nueva luz a nuestra historia nacional e iluminar esas historias que han sido suprimidas, que no han sido narradas, que no han estado presentes en la historia del retrato y en la historia nacional. En tan solo unos minutos vamos a ver un gran reportaje del periodista Armando Trull acerca precisamente de esta exhibición. Alberto, también detrás de este reportaje productor, de un gran reportaje que nos lleva y nos camino paso a paso, nos entra a esta exhibición. ¿Por qué es tan importante en estos momentos, Alberto, ahora más que nunca? ¿Y cómo se acerca esta exhibición a la realidad actual de las minorías en el país? Mira, desde mi punto de vista, la realidad de lo latino-estadounidense es tremendamente positivo, es tremendamente, se puede retratar desde una luz de energía positiva. Sin embargo, hay una realidad, y esa es la realidad que contextualiza esta exhibición, que es la realidad de la invisibilidad y de la represión. Recientemente, Marco Antonio Muñoz cometía suicidio en una cárcel migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, porque las autoridades, o a raíz de que las autoridades le arrebatan a su hijo. Esta es una realidad innecesaria y cruel por parte de las autoridades estadounidenses, es una realidad que está ocurriendo hoy, y estoy seguro que eso va a generar productos artísticos, si es que ya no los está generando en este momento, sobre todo en las nuevas generaciones de artistas. Por tanto, hay ese concepto de la represión, pero después está también la invisibilidad, en el sentido en que si nuestra audiencia se da cuenta y mira mainstream media, lo que se llaman los medios de comunicación tradicionales, lo latino siempre es retratado desde la víctima. Somos las víctimas, somos el conflicto, nunca somos el experto, nunca somos taína, nunca somos la experta, la doctora en arte, somos siempre la víctima. Y eso es un problema muy grave. Entonces, yo creo que esta exposición nos enfrenta con esa dicotomía, nos enfrenta a una realidad fascinante. Y luego supongo que hablaremos de lo que hace Ken, el fotógrafo, con unas imágenes muy duras, y veremos ese ángulo. Pero lo que hace Armando Trull, con el que evidentemente tengo mucha experiencia trabajando, es dejarnos ver cómo estos artistas enfrentan esa realidad conflictiva para buscar soluciones. Y cómo se buscan soluciones cuestionándonos la realidad. Y creo que ese es el mérito de lo que Armando ha hecho en el reportaje y el camarógrafo Shane Michael Calella. Y tú como productor, y precisamente los quiero llevar a ustedes en casa a esta exhibición. Vamos a ver este reportaje de Armando Trull para Línea Directa, donde nos explica y nos enseña un poco más sobre invisibles. Veamos. Invisible. Invisible. Esta es una exposición que trata el tema de la invisibilidad histórica. ¿Quiénes y qué historias no se han narrado y no se ha reconocido en la historia nacional de los Estados Unidos? La exhibición rompe el esquema de invisibilidad y le da un papel clave a las personas de color. Latinos, afroamericanos, indios, asiáticos. Grupos ignorados o usados como accesorios de trasfondo en el arte tradicional. La exhibición titulada Invisible, nuestro pasado bajo una nueva luz, nos obliga a cuestionar el porqué de esta invisibilidad. Reflexiona sobre las historias que el retrato, el género del retrato, no ha captado. Uno de los artistas de Invisible es el fotógrafo mexicano-americano Ken González Day y su serie fotográfica acerca de linchamientos en el oeste y suroeste de los Estados Unidos. Postales como estas se compraban y vendían a través de los Estados Unidos como recordatorios de matanzas raciales. Esta es parte de un puñado de postales ilustrando la matanza de mexicanos. Al menos 547 mexicanos fueron brutalmente ajusticiados en el oeste y suroeste norteamericano de esta manera. Fue solo gracias a una investigación de seis años que pude destapar esta historia de cómo también linchaban a los latinos. Para la exhibición, González Day alteró las fotos históricas, borrando digitalmente las sogas y las grotescas imágenes de cuerpos retorcidos por una muerte dolorosa. Me pareció que la mejor manera de hablar sobre esta historia desconocida era eliminando a los cuerpos. Lo que queda relucir son las condiciones sociales que facilitan esta violencia. Vemos a la muchedumbre, vemos a los sujetos, hablando la soga invisible y la tensión en sus caras, cuando la víctima, también invisible, da su último pataleo. Además de las fotos y dos libros, González Day dirigió esta película de cortometraje sobre el último linchamiento en Los Ángeles. Vemos que la violencia racial es una tradición social muy fuerte en este país. Violencia que los blancos usaron para oprimir y controlar no solo a los negros, sino también a los latinos, indios y asiáticos. El otro artista exhibiendo en invisible es Titus Kaffar. Kaffar, más que borrar, añade sorprendentes detalles que nos obligan a pensar acerca de los que el arte y la historia han pasado por alto. Copia esas pinturas, las interviene físicamente, las ataca básicamente. Las estrujas o las tachas con pintura blanca. Así fue que Kaffar reinventó un famoso cuadro que relata la llegada de Colón al Nuevo Mundo. En su versión, todos los colonizadores son mumias. En nuestra historia, le dedicamos mucho tiempo a Colón. Creo que hay que sepultar el mito de los colonizadores como héroes. Los indígenas, en el trasfondo, son los únicos, los únicos rostros que vemos. A veces, hay que tapar, apartar, cubrir algo, para obligarnos a prestarle atención a lo que hemos estado ignorando. Otro mito que Kaffar ataca es el del esclavizador benevolente. Este lienzo, que parece desprenderse, muestra en el primer plano al presidente Thomas Jefferson, reconocido por la historia norteamericana como un esclavista bueno. En el trasfondo, una de las esclavas que Jefferson usó de concubio. Representa a todas las mujeres esclavizadas a quienes les robaron su identidad, su dignidad. Es un mito pensar que un esclavista puede ser bueno. La exhibición tiene muchas más obras de Kaffar y de González Day, siempre cuestionando por qué figuras de color son estereotipadas o robadas de su humanidad. Ambos artistas consideran que este es un momento histórico y oportuno para plantear estos temas. Una de las razones que estas fotos tienen tanto impacto hoy en día es debido a la retórica anti-inmigración que escuchamos actualmente. A las familias divididas, a las murallas que se quieren construir. Estas imágenes representan lo mal que se pueden poner las cosas en este país, si no reconocemos que las voces diversas también son parte de los Estados Unidos. Los africanos tienen un dicho antiguo. La verdadera historia de la cacería jamás estará completa mientras que no se incluya la versión del león. Y quizás esa es la moraleja de esta exhibición. Para Línea Directa y Telemundo Washington, informó Armando Trú. Invisibles, nuestro pasado bajo una nueva luz. Este es el título de la exhibición que se está llevando a cabo en el National Portrait Gallery de Smithsonian en Washington, D.C. y nos cuestiona el porqué de la invisibilidad de la comunidad afroamericana y la comunidad latina. Esta exhibición, los invitamos todos a que vayan a verla y la experimenten por sí mismos. Es increíble y va a estar aquí con nosotros hasta enero de 2019. Pero en el estudio de Línea Directa tenemos precisamente a la curadora de esta exhibición, Taina Caracol y Alberto Avendaño, productor del video que acabamos a ver con Armando Trull, que nos llevó un poco a experimentar y a sentir lo que es esta increíble exhibición. Quiero preguntarte a ti, Alberto, ¿cuál fue esa motivación de Armando Trull y tuya para producir esta pieza? Bueno, primero entre Armando y yo hay una complicidad profesional, hay un pasado profesional también. Antes mencionabas que tengo el orgullo de tener un premio Emmy, la verdad yo no lo gané, fue Armando que me obligó a ganarlo. Es decir, hay algo en lo que siempre hemos trabajado en los últimos cuatro o cinco años, Armando y yo, y es en buscar esas historias que no forman parte del center stage, que no forman parte de la plataforma habitual. Y es algo además que dentro de lo que es Latino Impact Miria, lo que es Línea Directa, estamos muy acostumbrados a hacer, traer a este estudio, traer sobre la mesa estadounidense, del diálogo social estadounidense, las historias que no se cuentan habitualmente y sobre todo desde un ángulo, desde una luz que no se retratan. Esta exposición está en la misión de lo que hacemos. Esta exposición puede resultar inquietante para muchas personas, a lo mejor alguien puede sentir incluso rechazo de algunas de las imágenes que allí se ven, sobre todo cuando el fotógrafo liquida o borra los cuerpos de un linchamiento y nos hace centrarnos en quiénes son esos seres humanos que están ejecutando esa acción horrible. Y estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de una comunidad que son nuestros tíos, nuestros primos, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Estamos hablando de lazos de sangre de la historia estadounidense. Entonces enfrentarnos y decidir en un momento determinado, Armando viene y me dice, hay esta exhibición en el Smithsonian, y yo le digo, hagámosla. Y fue un privilegio estar allí, estar con Taína, escucharla en el video que hemos visto, y en todo el proceso de grabación del reportaje, porque sí, son seis minutos, pero fue mucho más tiempo allí, viviendo la experiencia de una exhibición importante. Precisamente mencionas los crueles linchamientos que se dieron en el oeste y suroeste de Estados Unidos, y que este artista de la exhibición Invisible es el fotógrafo mexicano, Ken González Day, nos lleva, nos traen sus fotografías, y nos casi que no las hace vivir y sentir. Es decir, ¿cómo crees, no son muy conocidos estos asesinatos, ahora esta exhibición los realza? ¿Cómo ves tú lo que pone el artista en su obra? Bueno, Ken es un investigador de este tema, es decir, Taína te puede contar mejor que yo sobre el background, sobre las raíces artísticas de Ken González Day, pero la realidad es que él destapa, digamos, 500 o 600 linchamientos de mexicano-americanos en el área de California, en la zona del sur oeste. La realidad es que hay datos que dicen que han sido muchos más, hablan de mil y de más de mil. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que intenta hacer el artista? Decir que los linchamientos de los mexicano-americanos son más importantes que los linchamientos de los afroamericanos en absoluto. Lo que está haciendo es sacar a la superficie un diálogo nacional que ya va siendo hora que se establezca en Estados Unidos sobre identidad, sobre represión y sobre disminución de la presencia de una realidad estadounidense. Y eso, desafortunadamente, hoy tenemos la gasolina puesta en la Casa Blanca, ojalá pierda esa energía a la Casa Blanca y la gane la sociedad civil estadounidense. Para eso el arte es muy importante. Ahora, Tain, hablemos del otro artista de esta exhibición, Tyrus Cafar, que al contrario de Ken González Day, que él borra, él añade cosas a su arte. ¿Cuál es esa misión o ese objetivo que tiene el artista Cafar en querer añadir, llamar la atención de una manera distinta? Explícanos un poco cómo su obra saca colación precisamente lo que Alberto estaba mencionando de hacer visible lo invisible. Claro, sí, bueno, pues ambos artistas realmente trabajan el tema de la invisibilidad histórica de manera muy distinta y se establece un diálogo visual muy interesante a través de la juxtaposición de ambos. Ken González Day utiliza la fotografía como su instrumento de análisis y lo que hace es que toma fotografías de objetos que ya existen, de fotografías de linchamientos, por ejemplo, y también en otra parte de la exposición toma fotografías de esculturas que representan figuras humanas y que están en distintos museos. Y a través de su juxtaposición expone cómo se ha valorado más a los cuerpos blancos, a los cuerpos angloamericanos en el contexto de Estados Unidos, sobre los cuerpos morenos, sobre la gente morena, la gente mestiza, los indígenas, los latinos, los afroamericanos. Y, como dice Alberto, su obra es una que habla del tema de la vulnerabilidad de los sujetos que no son blancos y de raíz anglosajona. El artista Titus Kaffar, como bien dices, añade elementos en sus pinturas. Lo que él hace es que realmente se concentra en la historia de los afroamericanos y en la represión terrible que han sufrido a través de la historia de los Estados Unidos, él copia pinturas de la época colonial estadounidense y entonces las interviene físicamente, a veces las destruye o añade elementos. Por ejemplo, hay una pintura muy impactante en su obra, que es un retrato clásico del presidente Jefferson, hecho por el artista Rembrandt Peel a principios del siglo XIX, y entonces él lo descuelga parcialmente del marco para detrás mostrarnos un retrato de una mujer africana semidesnuda. Y ese retrato alude a la relación entre Jefferson, el tercer presidente de este país, una de las personas que redactó la declaración de independencia de los Estados Unidos, que habla del derecho de todos a ser felices y libres, y expone la relación que tuvo con su esclava y ama de llaves, Sally Hemings, con quien tuvo al menos seis hijos que mantuvo como esclavos. Es increíble cómo esta exhibición nos, de alguna manera, atrae muchísimo a la realidad en un contexto diferente, pero es una exhibición controversial. Lo mismo que dice Taina, precisamente, arrasgar un cuadro de un presidente estadounidense para mostrar la esclavitud detrás. Es sumamente impactante lo que vimos en el video. Con esto nos vamos a una breve pausa, regresamos enseguida hoy, en Línea Directa, hablando sobre Invisibles, nuestro pasado bajo una nueva luz. Regresamos en instantes. El arte es una herramienta muy poderosa a la que podemos reflexionar y aprender. Una muestra de ello es una exhibición que se está llevando a cabo en el National Portrait Gallery. Invisibles, nuestro pasado bajo una nueva luz, y cuestiona la invisibilidad de lo afroamericano y lo latino, y lo hace visible y nos lleva a ello, a poder aprender sobre la historia de las minorías en Estados Unidos. Taina, curadora de esta exhibición, ¿cuál es tu papel, cuál es esa función de curadora en el arte y tu sentir personal como puertorriqueña al ser curadora de esta obra de arte en particular? Sí. Bueno, pues mira, como curadora de arte en la National Portrait Gallery, me ocupo de concebir exposiciones, de hacer investigación, de identificar retratos de figuras históricas que deberían estar representadas en nuestra colección, retratos de artistas que deberían estar representados y representadas en nuestra colección. Y realmente es un trabajo muy gratificante y muy importante, porque, como decía Alberto, los latinos en este país pues tenemos realmente una relación histórica con este país, que data de siglos. No somos, pues sí, hay unas olas migratorias recientes y hay que prestarle mucha atención a las mismas y hay que documentarlas y hay que exponer su arte, pero realmente hemos estado presentes en este país desde hace siglos. Y bueno, la exposición que he curado junto a mi colega Asma Nain, Invisibles, es una exposición que precisamente trata sobre las historias que no se han contado. Y las que están expuestas ahora mismo a través de estos dos artistas, Tyrus Kafari y Ken González Day, no son las únicas, ¿no? Así que hay muchas historias por contar y nos llena realmente de orgullo y nos hace, bueno, nos hace muy felices a ella y a mí y al museo tener este papel de ampliar la historia nacional y de crear una sociedad más equidad, una sociedad más justa a través del arte. Para mí, si me permites, me resulta un orgullo personal y un orgullo como hispanounidense, que es una palabra que me gusta mucho, como latino de Estados Unidos, el tener a la doctora Caragol llevando adelante esto dentro de una institución como la Smithsonian. Porque esto entronca con ese concepto de la invisibilidad y la identidad de la que estamos hablando en todo el programa a raíz del reportaje que hemos puesto, ¿no? Es importante que entendamos que lo latino es Andrea, es Taína, son tantas personas que están en este país contribuyendo y ejecutando su americanidad de pleno derecho y que además son sensibles a la realidad social que vive el nuevo inmigrante. Entonces, se trata de identidad y se trata de utilización del arte como un arma de futuro y de presente. Precisamente, Taína, ¿por qué es tan importante que aprovechemos lo que tiene, como lo dice Alberto, Smithsonian, es una institución increíble que nos trae diferentes exhibiciones que nos pueden hacer reflexionar sobre muchísimas cosas de la vida de nuestras como inmigrantes, como por ejemplo esta, con estar sobre nuestro pasado, nuestra historia en el país? ¿Por qué es tan importante hacer este llamado a que las personas visiten, vayan en familia a los museos que tiene Smithsonian, que conozca sobre las diferentes exhibiciones? ¿Cuál es ese aporte tan valioso que nos puede dejar ir y visitar, llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a los diferentes museos? Sí, bueno, pues creo que es importante que la gente acude a los museos que se sientan invitados, que se sientan bienvenidos en nuestros museos de Smithsonian, porque el arte nos provee diversas perspectivas para entender el mundo, para entender la sociedad, para entender la vida, perspectivas que no son las mismas que están presentes en otros momentos. Los artistas y las artistas ven el mundo de una manera muy particular y muy sorprendente a veces y muy distinta a, como lo vemos, el resto de los seres humanos. Y bueno, los museos de Smithsonian poseen una gran riqueza a nivel cultural, de patrimonio cultural de este país y nos pertenecen a todos realmente. El Smithsonian tiene 19 museos y es el complejo museístico más grande en todo el mundo. Uno de esos museos es el National Portrait Gallery. Todos los museos del Smithsonian son gratuitos, la entrada es gratis. El National Portrait Gallery en particular es un museo bilingüe. Todas nuestras exposiciones son bilingües, nuestras exposiciones temporales, y estamos trabajando para que nuestras exposiciones permanentes también sean bilingües. Nuestro website es bilingüe. Realmente tenemos muchos recursos y quisiera compartir eso con la gente, ¿no? Quisiéramos compartir eso con el público de Washington, D.C., de Maryland, de Virginia y de todo el país. Con este mensaje cerramos nuestro programa, Taina. Yo creo que lo dijiste muy claro, el Smithsonian es un tesoro nacional. Lo tenemos a pasos, no hay excusas para no ir. Sobre todo visitar esta exhibición que yo creo que Alberto y Taina ambos nos llevaron muy adentro de ella, lo que nos hace sentir cada una de estas obras. Ya vimos también el video, el reportaje de Armando Trull para Línea Directa, increíble porque nos transportó al lugar, pero los invitamos a que todos vayan. No solamente la obra invisible, sino hay muchas obras que nos enseñan y nos reflexionan, nos hacen reflexionar el papel tan importante y las contribuciones de la comunidad latina en Estados Unidos. Antes, ahora y por siempre. Y con esto me despido. Muchísimas gracias Alberto, Taina, por haber estado con nosotros en Línea Directa. A ustedes también en Casa, gracias, si ya lo saben, tienen una tarea, visitar los museos de Smithsonian. De verdad que es una riqueza grandísima de la que tenemos que aprovechar, no solamente para ampliarnos culturalmente, aprender más, sino también para reflexionar el por qué estamos aquí. Con esto me despido. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Línea Directa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!